Nancy, dinos fuerte, ¿quién eres? Yo soy Nicole Pirtman. ¿Cómo escaparme de tu lado? ¿Cómo olvidarme del ayer? ¿Cómo borrar de mi pasado la ternura de tus manos? La textura de tu piel ¿Cómo podré empezar de nuevo? Si sigues vivo aquí en mi ser Encadenado a mi memoria Yo sigo igual en esta historia Mira, vamos a ser honestos La chica canta bien bonito Pero no se parece a Nicole Pirtman Soy a Dupe, pata de la Nicole Canta bien, pero no se parece a Nicole Nancy, tenemos la orquesta Electrónica, sintética de Yo Soy Tiene las partituras de esta canción ¿Te molestaría que la orquesta tocara Mientras tú cantas? ¿Podemos por favor, maestro? ¿Sí? Perfecto Conecte los sintetizadores A 27% de impulso warp Muy bien Adelante Dinos quién eres y canta Yo soy Nicole Pirtman No me ames para estar Cómo escaparme de tu ala Cómo escaparme del jurado Cómo olvidarme del ayer Voy a llorar, por favor Cámbiame mi sonar Cómo borrar de mi pasado La ternura de tus manos La textura de tu piel Cómo podré empezar de nuevo Si sigues vivo aquí en mi ser Encadenado a mi memoria Yo sigo igual en esta historia Entre la espada y la pared ¿Cómo estás entre la espada y la pared? Es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Con tus mentiras y maldades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Pero si escapo de tu lado Es que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Y sé que sola me he quedado Entre la espada y la pared Póngale una pared atrás A ver, vamos a parar aquí Porque Katia... Yo voy a decir que sí Nos has dejado, Mari Carmen Entre la espada y la pared Ha sido una canción muy feeling para mi hija Canta muy bonito Nancy Pero no me queda claro Si el timbre de voz es tan parecido Canta otra canción ¿Cuál es la otra conocida de Nicole? No te recuerdo Esa ¿Puedo ponérmela por favor? Bueno, si se acuerda que la cante Esa es hermosa ¿Alguien me puede contener? ¿Angulo? ¿Angulo? ¿No está? ¿Dónde se dio Angulo? Ok, tenemos, maestro ¿También te abandonó? Dinos quién eres y canta, por favor Yo soy Nicole Pittman Esa es muy fuerte Esa es otra Es Nicole Pittman a la que quieres imitar Pittman, Pittman Ahí está, porque Nicole Pittman es, ¿no? Pittman, Nicole Pittman Pittman Pittman, 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 Pittman Pittman, Pittman P-I-L-L No, qué bueno Ay, qué linda canción Cuando yo era, increíblemente, actor galán de telenovela ¿Tú has sido galán de novelas? Claro ¿Qué novelas? No, no, no Uno, uno nomás Y tampoco era galán Pero se marqueteó como lo grande Y aterrizó, ya Y aterrizó, ya Nancy, paremos aquí En esta me ha gustado En esta canción me ha parecido que el timbre es más similar Así que voy a decir que sí Bienvenida a la siguiente ronda Pensé que no podía olvidarte Pensé que no podía olvidarte y no veía más allá Mira cómo pasó el tiempo Mira cómo pasó el tiempo Que ya ni te recuerdo Qué lindo Bienvenida a la siguiente etapa Hay que mejorar algunas cosas Así que vente con las pilas puestas Gracias Suerte Adiós Podría olvidarte Necesito algo 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 Algo